La verdad que de los días que he estado dentro de la casa, uno de los más felices. ¿Por qué? Porque ha sido mi primer placa y la verdad que siento todo el calor de esa gente, de todo ese que están ahí atrás y el apoyo y la verdad que es muy lindo eso. Nunca lo he sentido. Nico, te tengo que hacer una pregunta de rigor porque te estuvimos viendo un poco y charlé con vos hace un rato y hablabas de las dudas, si esto se hacía en Santiago sería distinto y hablaste de tu familia y hablaste de Maipi, estuviste con ella y yo te dijiste es una diosa, yo te dije es tuya, es adiosa. Y yo sé que los 100 días son el quiebre para este programa, todos los sentimientos salen a flor. Algunos que hasta acá llegaban con ánimo ganador, tal vez empiezan a sentir que se puede quebrar ese sentimiento. Y a los otros que por iterían dudas se hacen más fuerte acá, siempre pasa esto, gran hermano. Este es un momento de quiebre, un momento fuerte para los que están dentro de la casa. Y sé que para vos, Nico, es eso, ¿no? Sentimientos encontrados tenés. Sí, muchas cosas, Jorge. La verdad que, como te decía recién, por ahí no sé si estaba aquí adentro o afuera, por ahí mi cuerpo está aquí adentro, pero yo estoy sentado del lado de Maipi abrazándola, abrazándola a mi papá que está ahí, que lo escucho, y a mi familia. Pero hablando con ella recién, la verdad que no doy más, la verdad que mi cabeza está destruida, la verdad que no la estoy pasando bien, pero hay algo por lo que he entrado y que es lo que quiero. Eso es un futuro al lado de la mujer que amo. Hoy ha sido nuestro primer te amo. ¿En serio? Sí, hoy ha sido. ¿Hoy se dijeron te amo? Bien. Bien, Nico, bien. Bien, otro motivo para festejar hoy, ¿no? Sí, obvio. Y la verdad que me gustaría el día de mañana, Jorge, quedarme en Buenos Aires, triunfar por lo que hago, y obviamente al lado de ella, ¿no? Y sé que el quedarme aquí, seguir adelante y llegar hasta lo que más pueda, lo voy a hacer feliz a ella, a mis viejos, y la verdad que podría ir, va a ser más fácil conseguir eso que quiero para estar con ella el día de mañana. Para, así que lo voy a hacer solamente por eso. Voy a poner todo de mí y voy a llegar hasta donde pueda. Pero hoy, Jorge, no me voy a ir, no voy a quedar. Perdón, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver, silencio, silencio porque no escuché bien, disculpen. Estoy grande, viejo, sordo, y encima hoy enfermo. O sea que todo lo que dije hoy, estoy medicado, no se puede ser usado en mi contra. Perdón, no entendí bien, discúlpame. Te voy a hacer la pregunta de rigor. Mirá el silencio que se armó, mierda. Nico, la pregunta de rigor es, ¿te querés ir de la casa? ¿Querés abandonar ahora mismo la casa de gran hermano? No, Jorge. No, no. No, 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 no. Me alegra. Me alegra mucho, de verdad. Y me alegra que hayas recalculado ese GPS que tenemos y te hayas dado cuenta del objetivo. Y que al objetivo que tenías cuando entraste, le agregaste uno nuevo, ¿no? Que es Maipi. Y creo que uno de los más importantes. Jorge, cabe destacar que soy, creo que el primer y único sandegueño dentro de la casa, de gran hermano, nunca habido un sandegueño. Así que nada, más por mi gente, por mi Santiago querido, quedarme y no desilusionar. Así que hasta donde más pueda, ¿no? Para hacer historia. Bien, bien, bien. Bueno. Vico, me alegra mucho, de verdad, ¿eh? Gracias, Jorge. Me alegra. Me alegra que hayas tomado esa decisión por tu familia, por Maipi, por vos mismo. Gracias, Jorge. Por vos mismo. Pero, ya está, pasamos esto, que nos tenía todos preocupados. Y a los dos que ahora están, quedaron en esa placa final, un mano a mano impresionante. Y a los dos que ahora están, quedaron en esa placa final, un mano a mano impresionante. En esa placa, tu cara se transformó. ¿No esperabas esto? Eh, me esperaba, sí, que todo quede bien.